¿Qué es la mujer más admirada en Estados Unidos a Hillary Clinton? La esposa del expresidente Barack Obama, 2009 a 2017, que había terminado en segunda posición de esta lista anual en tres ocasiones, fue elegida por los estadounidenses como la mujer más apreciada del país en 2018. Hillary Clinton, que fue la candidata demócrata a las elecciones presidenciales de 2016 cayó hasta el tercer lugar del listado tras ser superada también por la popular presentadora de televisión Oprah Winfrey. Por su parte, la actual primera dama, Melania Trump, ocupó la cuarta plaza de la clasificación ideada por Gallup. Entre las diez primeras clasificadas, también se encuentran mujeres como la reina Isabel II del Reino Unido, la canciller alemana, Angela Merkel, y la ex embajadora de EU ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. Por otro lado, Obama fue considerado el hombre más admirado de Estados Unidos por un décimo año consecutivo, situándose por delante del actual mandatario, Donald Trump que ocupa el segundo puesto. El Papa, Francisco, Bill Gates y Elon Musk, entre otros, completan la lista de los diez hombres más respetados del país norteamericano.